Los productos orgánicos vienen ganando terreno en la cadena de producción alimenticia. Para conocer un poco más este sistema de trabajo, llegamos hasta la compañía Yataiti en el distrito de Piribebui para conocer a los agremiados en la Asociación de Productores Orgánicos. En esa finca se produce especialmente orgánico. Orgánico que, a diferencia de otros cultivos, es un tipo de cultivo que solamente se puede obtener utilizando sustancias naturales. Es decir, nosotros no utilizamos pesticidas químicos, no utilizamos agrotóxicos. Y esa idea vino porque realmente con mi marido estábamos viendo cómo estaba cambiando alrededor de nosotros el mundo, la contaminación. Y de ahí nació todo eso, un sueño que, bueno, se está haciendo realidad, ¿verdad? ¿Qué productos producen actualmente? Bueno, primeramente nosotros producimos por estación. Y tenemos un listado muy variado. Desde, en ese momento, por ejemplo, que ha chicoria, acelga, cebollita de hoja. Cebollita, no voy por orden alfabético porque son ya demasiados cove, cale, repollo. Este año empezamos también a intentar con repollo morado. Tres clases de lechuga, la lechuga elba, que es un tipo piratí, como le dicen ustedes, una lechuga lisa. Y este año también estamos intentando con la lechuga morada. Después, que acelga japonesa, que como pueden ver, siendo orgánico, sube los efectos de los insectos golosos. La última cosecha de remolacha. Ají picante, realmente picante. Después, en época de primavera, ya se empieza a poner en el semillero tomate. Distintas clases de locotes, albahaca. Y todas las verduras que deberían salir para nuestra temporada de verano. La finca Altrove pertenece a un matrimonio de italianos que, por motivos laborales, tuvieron que recorrer varios países. En uno de esos viajes llegaron y se enamoraron de la tierra guaraní, decidiéndose a fincar en Piribebui y producir alimentos ecológicos. Otra de las fincas de producción orgánica que pudimos visitar es la unidad productiva del señor Ángel Gregorio Vistos. La planta se llama, pues, a ver, casi más de 10 años. ¿Añepinuye, en Vapola, de forma natural, la producción de productos ecológicos? Sí, añepinuye. ¿Voy planta de locote, voy planta de tomate, la segunda de manejar? Sí, 2.000 a 3.000 plantas cada vez que las cultivamos, vamos a ir para la gente. ¿En Vapola hay inestación, no hay calendario, no hay producción? Sí, por lo menos continuamente aguerzo. Sí. ¿Cuál es la importancia de la planta? ¿Qué es la planta? Yo ya estaba, ya, ya, 22 días, ya, ya, ya vendézamos. ¿Ala, en el tomate? El tomate, ya, tú, a partir de, dos meses en adelante. ¿Ala, ya producí, a la de forma natural y costoso, ve, y cuidado, ve, la, ya va a poverse? Sí, esta vez va a poja y costoso, mire, porque, eh, abono, trabajo ahí porque en base a pobres en base a manejar la finca no sé familia producción familiar en cuanto a mercado ¿te coge el mercado para el mercado de productos ecológicos? sí ahora el pueblo o la asociación vender los productos ¿puedo? ¿la asociación la hemos vendido? ¿puedo? en época de invierno a la mañana de invierno y ¿quién parece? y me hubo una una cuanta de las palabras ¿y cómo se pide el mundo a las? los Xandú por allá porque los combatiendo los llatapilos los matatinos los fumigados todos los métodos los cohameas lo aplica para ese Don Ángel trabaja en su finca con la ayuda de su familia. En ese sentido, su hijo es un profesional agrónomo y aporta su conocimiento en la huerta familiar. Y a nivel general tiene un costo más elevado por el tema de disponibilidad de productos que estén habilitados para el manejo en general, ya sea insumos en general. Después también implica aplicar más abono orgánico, lo que conlleva más logística, más mano de obra y así. De repente el precio podría compensar todo eso, si tuviese un precio diferenciado, un poco más elevado al del convencional. Actualmente, usted como productor y como profesional, ¿cómo lo ve eso en el sentido de que como la gente todavía no premia demasiado lo que es la producción orgánica? O sea, nos quiere pagar ese diferencial que el productor necesita para producir. Y yo creo que influyen muchas cosas en ese aspecto porque actualmente también Paraguay no cuenta con muchas certificadoras que sean de renombre a nivel de región de Latinoamérica. Lo que significaría que tiene más peso. Y después también pocas salidas a lo que es producción orgánica. Que al comprador le pueden decir muchas cosas que es orgánica, que es una hortaliza producida de manera ecológica, pero ¿qué garantías tiene? De repente estos canales de comercialización que están asociados a la APRO y eso son los que un poquito más colaboran a potenciar o si se quiere incubar la producción orgánica en Paraguay. Aquí los rubros de renta son el tomate y el ocote. ¿Con qué variedades están trabajando aquí? Y estamos en constante investigación, diríamos, de adecuación y adaptación de las variedades. Pero al nivel del ocote lo que más estamos utilizando es el Nathalie. Presenta un buen calibre, un buen rendimiento. Y lo que más nos gusta de esta variedad es su manejo rústico. Nuestra capacidad de manejo no es todavía de alta producción, no es de agricultura de precisión. Así que le damos un manejo más arrieroporte, como se dice. Y por eso optamos por esta variedad. Es un poco complicado en el tema del control, poco resistente a santo monas, pero se lleva bien, rinde bien. Y tomate estamos manejando la variedad indio y ravena. Uno de los grandes inconvenientes que enfrenta el productor es la falta de asistencia del Estado, principalmente la asistencia crediticia. Esencialmente ese es el principal anclaje que tiene el todo productor para saltar, para saltar al siguiente nivel. Porque si bien nosotros manejamos, podemos predecir teóricamente todos los probables acontecimientos adversos para nuestra producción, controlar todos esos factores significa también un colchón económico, que muchas veces se nos dificulta por la burocracia y montones de cuestiones que hacen que tengamos poco acceso al sector crediticio. En nuestro país, la producción ecológica viene incorporándose desde hace unos 20 años, con productores comprometidos en la producción de alimentos sanos y con el cuidado del medio ambiente. Y venimos trabajando ya de hace varios años con el tema de la producción orgánica. El tema de la... nuestra producción está enfocada a la comercialización. Ese es nuestro norte, vamos a decirle. Y la producción orgánica, estamos trabajando con aproximadamente 250 familias a nivel nacional, en varios distritos y departamentos en el país. Siempre tratando un poco de fortalecer lo que es la agricultura familiar campesina y la agricultura familiar también periurbana con la producción orgánica. Desde la organización se viene acompañando asistencia técnica, también tenemos crédito para pequeños productores, desde la cooperativa Ecoagro y también el fortalecimiento desde los diferentes proyectos que vienen desarrollando la APRO de hace 20 años, con la ayuda de varias fundaciones, con la ayuda de entes internacionales y nacionales. Venimos trabajando fuertemente en lo que es la parte de producción orgánica y todo lo que es la parte de conservación y toma de conciencia de la producción orgánica. Y este modelo de producción es un modelo ancestral, es una cuestión que los productores ya vienen realizando hace tiempo, solamente que con la producción orgánica nosotros tratamos de ordenar, de clasificar y de, vamos a decirle, registrar y documentar ese trabajo que se viene realizando y también así con el acompañamiento del CENAV, el que nos viene también apoyando y fiscalizando, vamos a decirle, la parte del seguimiento de todo lo que es la producción orgánica en finca para la certificación. Desde la compañía Yataiti, distrito de Piribebui, con imágenes de Jonathan Campos, informó Julio Romero para el canal de la producción.